El señor Ale Velocca Yo no sé cómo lo he dicho Si me han dicho que no estás Que ya nunca volverás Que me han dicho que no has sido Cuánta niega hay en mi alma Qué silencio hay en tu puerta A llegar hasta el umbral Un candado de rojo Me detuvo en tu corazón Nada, nada queda en tu casa, nada Solo ten arañas que te deje el suyo y el rosal Tampoco existe ese color que se acompaña Por los humanos Nada, nada más que tristeza y quietud Nadie que me diga si me ves a un montón de espacio Para decirte que hoy el cuerpo arrepentido Vamos a cantar Vamos a cantar Vamos a cantar Vamos a cantar ¿Qué es? ¿Qué es lo que nos ha hecho? ¿Qué es lo que nos ha hecho? ¿Qué es lo que nos ha hecho? Sonos de las arañas que te necesitan y rozar Tanto que existe y es seguro que se ha vuelto a irme con los sueños Nada, nada más que tristeza y quietud Nadie que me diga si me ves aún ¿Dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto a arrepentir A buscar amor Gracias por ver el video